Música ¿Te gustan las mariposas? ¿Te gustan las mariposas? ¿Conoce secretos sobre su mundo y cómo atraerlas? 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 Gracias. 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 Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta sobre la morfología de las mariposas, las partes de las mariposas. Importantísimo, no pican. Ellas no tienen un aparato para hacerle daño a nadie. Solamente esta prosbosis o spiritrompa, que es muy blandita y que está diseñada para penetrar en los cálices de las flores y libar el néctar. O el azúcar de las frutas, las salas minerales en los charcos de agua, de arena, etcétera. Bueno, continuemos. Hay dos grandes divisiones de mariposas, las del día y las de la noche. ¡Maneza! Hola, dime. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, mientras que me llega la pregunta, voy a continuar explicándoles las dos grandes grupos de mariposas. Las del día, que son con las que trabaja Alas de Colombia y que producen la comunidad en la huetrera de Palmira, son mariposas que siempre se posan como está aquí en la foto con las alas cerradas. Ellas tienen las paticas y siempre cierran las alitas. Siempre las vemos durante horas de luz, sol, del día. Cuando está el día así oscuro, como hoy lo tenemos en Cali, no sé en las otras partes del país como este, ellas están escondidas y resguardadas usualmente en esta posición debajo de una hoja para disminuir la probabilidad de choque de una gota. No sé si ustedes vieron la película de bichos, que salen hormigas, mariposas, mariapalitos, una cantidad de insectos, y que cuando llueve se sienten grandes bombas cayendo. Esas bombas son gotas de agua. Una gota de agua puede hacerles daño. Entonces ellas se posan así para evadir esas gotas y disminuir la probabilidad de impacto. Por eso casi todas las mariposas que actúan en el día son con las alas cerraditas y esa es una característica de las mariposas diurnas. Las antenas es otra característica, siempre son de filamento y terminados en masa. Son como dos bolitas, dos palitos terminados en dos bolitas. Por eso uno cuando pinta siempre las hace así, les hace los palitos y las bolitas de las antenas. Otra característica, sus cuerpos son delgados, no tienen tantos pelitos, que por ejemplo si les vemos a las nocturnas. Entonces pasemos al equipo de las nocturnas. Las nocturnas tienen su actividad en la noche o en el ocaso, cuando ya el sol se ha ocultado, y casi siempre tienen las alas abiertas, encendidas, así como en la foto. Porque como no tienen mucho efecto del sol, necesitan abrir las alas para captar la mayor cantidad de temperatura que puedan. Las mariposas son de sangre fría, entonces necesitan calibrar su temperatura corporal con la temperatura del ambiente. O sea, del ambiente extraen la temperatura para poder activarse y moverse. Si no, se quedan quietas, por eso los días fríos no se deben volar, porque están sin poder convertir en energía ese alimento que han ingerido, y entonces casi no se pueden mover. Las antenas de las mariposas nocturnas, aquí ven una foto muy interesante, son como en peineta. Es un filamento y les salen un mundo de pelitos, 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 y son anchas y grandes. También sus cuerpos son gordos y peluditos, hay unas muy hermosas, desafortunadamente en Colombia sobre todo. Les hemos asignado lo que conocemos como agüeros, o creencias infundadas de generación en generación, y transmitidas por bisabuelos, abuelos, padres, en que casi todas estas visitas de las mariposas nocturnas significan algo. O bueno o malo, pero se volvió un agüero en Colombia, y las pobres mariposas nocturnas han salido perdiendo con escobazos y con sacadas de la casa, cuando realmente no pueden hacernos nada. Están buscando el calor de nuestro hogar, y las luces también las atraen, por eso se entran, pero no hacen daño. Entonces, ojalá esto sirva para que seamos un poco más amigos de las mariposas nocturnas, porque son mariposas al fin y al cabo. Bueno, qué interesante pregunta. La mariposa macho y hembra es bastante difícil de distinguir a simple vista. Solo algunas especies de mariposas nos dan casi que con una pancarta, yo soy macho y yo soy hembra, porque son de distinto color entre el macho y la hembra. Eso se llama dismorfismo sexual. Pero son unas pocas especies las que presentan dismorfismo sexual. La mayoría hay que diferenciarlas por la genitalia. Es decir, la terminación del gusanito es distinto. El macho tiene como unas tijeretas y el abdomen es flaco y largo. Y la hembra es más gordito el abdomen y termina en un huequito. Entonces, usualmente cuando se reproducen, el macho agarra a la hembra con las tijereticas y allí intercambian los espermios, se los depositan a la hembra para que se fecunden los óvulos y puedan poner los huevitos. Entonces, en general, las hembras son más grandes y menos coloridas, más opacos los colores. Y aunque sean los mismos colores del macho, el macho los tiene más vibrantes, más vistosos y son un poco más peques. Entonces, ¿por qué más peques, más pequeños? Porque no tienen que albergar en su abdomen tantos huevos. La hembra tiene que ser grande y fuerte para poder en su abdomen tener muchos huevos. Por eso en los insectos, casi siempre las hembras son de mayor tamaño que los machos. Y como ellas no tienen que conseguir pareja, sino que el macho es el que tiene que ganárselas a ellas, ellos son los lindos. Entonces, también pasan los mismos colores del macho. Bueno, continuemos con el ciclo de vida de la metamorfosis, que así se llama la reproducción o todos los cambios que presenta una mariposa hasta que se vuelve adulta. La mariposa adulta es la que tenemos conciencia en nuestra cabeza, que la vemos volando hermosa de colores. Pero también los gusanos que se están comiendo las hojas de las plantas son mariposas. Prácticamente todos. Así que dejemos de matar a los gusanitos, porque ellos también son mariposas en potencia, pero son mariposas. No se han transformado. Casi todas las orugas, los gusanos que están forrajeando, es decir, comiendo hojas, se van a transformar en mariposas. Hay unas excepciones en algunos órdenes de los insectos, pero son pocas. Solamente el que le dicen el medidor, ese no se transforma en mariposa. La lombriz de tierra sigue en la tierra. Y los coleópteros, que son los cucarrones, son orugas que usualmente están en los palos secos que se están pudriendo en la tierra y dentro de los troncos de los árboles, pero que no están comiendo hojas. Entonces, esa metamorfosis tiene unos estados espectaculares, súper interesantes. La mariposa hace metamorfosis completa, es decir, de cuatro etapas. Ellas primero son huevo. Aquí pueden ver una foto del huevo de esta mariposa morfo azul. Son unos huevos que tienen el tamaño de una gota de agua aproximadamente, un poco más pequeño. En ese estado duran aproximadamente ocho días. Después pasan a oruga o larva. Son sinónimos estas dos palabras, conocidas vulgarmente como gusanos. Ellas comen hojas de una planta nutricia, que es específica para cada especie. No todas las mariposas se alimentan de cualquier planta, ni de muchas plantas. Tienen una planta en particular, específica para su especie. La mariposa azul se alimenta de una planta distinta a la mariposa amarilla y distinta a la mariposa naranja. Se llaman plantas hospederas o nutricias. Comen más o menos de 30 a 45 días cambiando de piel, porque cada que van a agrandar su piel no es elástica. Tienen que mudarla como las serpientes para poder crecer y engordar. ¿Ustedes han caído en cuenta qué pasa con unos blue jeans cuando ustedes engordan? Los blue jeans no se deben del todo, ¿cierto? Hay un momento en que nos toca cambiar de talla. Lo mismo le pasa a la piel de las... Se rompen, se rompen, exacto. Entonces, esas tienen uno que quitarse los blue jeans y meterse en unos blue jeans más grandes. Lo mismo hacen las mariposas. Se quitan la piel y su nuevo cuerpo genera una piel nueva, más grandecita. Y así siguen creciendo. A los 45 días más o menos se transforman en pupa o crisálida. Es sinónimo de capullo. La diferencia de estas palabras es que capullo es para las mariposas nocturnas o polillas y pupa o crisálida es para las mariposas del día. Allí duran más o menos unos 10 a 15 días. ¿Qué es lo que ustedes esperan, por ejemplo, en una maripupa? Que es un regalo vivo que pueden tener en sus casas en estos días. Y lo estamos ofreciendo para ver nacer la mariposa. Entonces, esto que ven en la pantalla, que es la pupa de la mariposa, va pegado en la parte superior de esta cajita. Y más o menos a los 15 días de haberse empupado, va a nacer y a reventar la mariposa. Ella rompe la piel saliéndose de esa exubia, que es como se llama la piel de la pupa. Estira las alas y desplaza un líquido. A todas las alas para desarrugarlas, estirarlas y que le queden del tamaño que va a tener toda la vida. La mariposa emerge de su pupa del tamaño que va a tener toda la vida. ¿A qué tampoco sabían eso? Uno a veces cree que muchos insectos salen chiquiticos y van creciendo. La mariposa no. Ella emerge del tamaño que va a tener siempre. ¿Y cómo hago yo para conseguir eso? Bueno, este lo pueden pedir a nuestra página web por el WhatsApp, que les voy a facilitar al final. Y hacemos envíos a toda Colombia y a domicilio aquí en Cali. Y también tenemos varias pupas para que los acompañen toda una semana de nacimientos. Van pegadas aquí ocho pupas de mariposa para verlas nacer. Y aquí está explicado las instrucciones. Tenemos todo lo del ciclo de la metamorfosis. Es súper didáctico y súper divertido. Esas mariposas que sueltan cerca de su casa, la idea es que vuelen a los alrededores, aumente la población urbana de Cali y apoyemos la polinización de plantas y jardines en Cali para que todo reverdezca, para que las plantas y nuestros sitios verdes estén mucho mejor. Porque ellas son polinizadoras por excelencia. Hola, Lina. Hola, Diana. Hola. Yo quería preguntarle algo. Es que acá hace poco una mariposa, bueno, es una mariposa nocturna, creo, me puso huevos. Pues yo acá tengo como un laboratorio, que es donde yo estoy estudiando entomología, y acá pues yo tengo, yo creo también huevos. Entonces, pues quisiera saber que la larva, ¿de quién se alimenta para poder criar estos huevitos? ¿Tienes noción de si la mariposa te puso huevos en alguna planta? Ella solo pone sus huevos en la planta hospedera que corresponde. ¿Dónde te puso los huevos? Es que ella se metió al laboratorio y me puso los huevos acá en un pedacito de cartón que yo tenía. ¿De cartón? Entonces, pues, ajá, sí. Pues, por lo regular, yo aquel día con una mariposa que no era la col, era una polilla, pues, como ya le había dicho, yo ya he criado hartas orugas. Entonces, una mariposa un día me puso también huevos y me puso ochenta, más o menos, y los crie, pues, como no sabía la planta hospedadera, pues, les puse lechuga, que era lo que más tenía a mano. Y efectivamente, ella empezó a comer lechuga. Y entonces, pues, yo cuando no encuentro la planta hospedadera, yo le pongo siempre lechuga y ella siempre se me alimenta de lechuga. Y me crecen normales. ¿Se mueren o llegan a pupa? No, llegan a pupa. Se vuelven mariposas. Yo por lo regular. ¿Tienes noción de qué mariposa adulta te puso esos huevos? Porque solo identificando la especie de mariposa, bueno, me la puedes mandar y mostrar luego al WhatsApp. Y yo trato de ver si se conoce la planta hospedera. Es extraño que logren alimentarse lechuga porque, como les cuento, cada una tiene una planta hospedera específica. De pronto, esa familia que te ha llegado a criar, tiene su planta hospedera dentro de las plantas familiares de la lechuga. Y como la carga genética de las plantas es similar, la oruga logra empuparse y llegar a feliz término. Pero eso es extraño que pase, has corrido con suerte, qué bueno. Muchas gracias. Pues no, pues sí, yo las críe y pues por eso quería hacer como un experimento de pronto, a ver si de pronto hay algún cambio en la larva, el color o algo, cambiándole si come lechuga o como planta hospedera. Entonces, pues quiero como mirar ese experimento. Entonces, pues quisiera saber qué plantas alimenta esta mariposa. Bueno, déjamelo de tarea. Necesitaré ver la mariposa adulta para identificarla y saber entonces qué hospedera maneja. Los cambios que debería serían en tamaño, no de color ni de forma, sino que de pronto van a ser ejemplares más fuertes, mejor alimentados, cuando coinciden con la planta hospedera adecuada o que es la que selecciona la especie naturalmente. Bueno, señora. Bueno, entonces queda la tarea, Lina, de mandarme eso y yo de responderle. Bueno, señora, muchísimas gracias. Bueno, continuando con la importancia de las mariposas, ellas, imagínense que son las mayores pobladoras de este planeta Tierra después de los cucarrones. ¿Qué tal esa curiosidad? Existen más mariposas que cualquier otro animalito, después de los cucarrones, obviamente, que son los que más cantidad de ejemplares tienen en el mundo, más que los zancudos, que los seres humanos, que somos tantos, más que muchos otros animales. Entonces, es algo supremamente interesante y curioso. Ellas son polinizadoras por excelencia. Como las abejas visitan flores todo el tiempo, la diferencia es que su trompita, su espiritrompa, que es más larga, dependiendo de la especie de mariposa puede visitar más variedad de especies o algunas flores distintas, unas mariposas a otras. Así que la gama de plantas que visita una mariposa es enorme, mucho más grande que las abejas y que muchos otros insectos. Entonces, su papel de polinización es fundamental en la naturaleza. Adicional a que el adulto se alimenta de las flores, del néctar de las flores y necesita estar de flor en flor, la mariposa hembra busca todo el tiempo una planta hospedera para depositar sus huevos. Entonces, eso hace que más visitas a plantas haga en su vida. Por eso, todo el intercambio de planta en planta es supremamente importante para la polinización. Ellas son un alimento muy importante para pajaritos y cierran la cadena alimenticia. Los niños que ya cierran la cadena alimenticia, entienden de qué les estoy hablando. Y como se reproducen en grandes cantidades, no importa que una mariposa sea alimento de pajarito. Hay muchas otras mariposas haciendo su trabajo y no tenemos por qué ponernos tristes porque ese es el equilibrio de la vida, el ciclo de la vida. Ellas son indicadores ecológicos o bioindicadores. Bioindicadores significa que si yo veo una mariposa, sé que si ella está volando por esa zona es porque allí existe alguna planta que a ella le gusta. Y los que conocen de mariposas pueden deducir. Si está esta especie de mariposa, entonces va a estar esta especie de planta sembrada en la zona y yo puedo identificar el ecosistema y describirlo mejor. Y ellas se alimentan de muchas plantas hospederas que son frutas que consumimos los humanos. Entonces casi que son una competencia para el ser humano por eso. Y los cultivos de naranja, de aguacate, de mango, de tomate, de papa, maracuyá, granadilla, las fumigan y matan todos los gusanitos que son mariposas en potencia. Pero como el ser humano quiere colectar esas frutas, pues en unas ocasiones el enfoque es uno y en otras ocasiones como el de alas de Colombia, el enfoque es protegerlas a ellas y dejar que lleguen a feliz vida adulta de mariposa. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta mariposa volando en algún sitio, ya sé que en ese sitio va a haber una planta que se llama árbol nacedero, que es típico de Colombia, o que va a haber la higrófila, que es una plantica de una flor moradita, que normalmente le conocen como rodelia. Y así uno va deduciendo un ecosistema de que está compuesto por ellas que son bioindicadores. ¿Alguna pregunta? Me van haciendo las preguntas que tengan, ¿vale? Sí, no todas pueden vivir en Cali. Hay unas que necesitan unos ecosistemas particulares de clima más frío o mayor altitud o de clima más bajo y más calor. Ellas están distribuidas geográficamente, algunas muy amplias, o sea, aguantan frío, calor, altitud alta, valga la redundancia, bajita, pero hay unas muy específicas y muy complicadas para el ecosistema que pueden vivir. Entonces, en entornos urbanos como Cali, hay un buen grupo, un gran grupo de mariposas que están aquí, pero no tenemos, por ejemplo, unas que habitan en la selva amazónica o en el Chocó, o que necesitan aire muy puro y selvas muy prístinas y bosques muy en buen estado para subsistir. ¿Eso responde a tu pregunta? El mundo de las mariposas es muy, muy interesante. Entonces, ahora ya nos vamos a meter en la segunda fase de este taller, que es el más interesante y práctico del que le puede sacar provecho, y es que hay dos tipos de plantas que tenemos que tener identificadas en nuestra mente, y hay dos grandes grupos, lo divido en dos grandes grupos. El primero es el que da la alimentación a las adultas. Allí lo ven seleccionado en mi pantalla en rojo, está el néctar a las mariposas adultas, y usualmente son plantas de flores, ¿sí? Para poderles llegar a alivar el néctar y el polen. Esa sostiene la población adulta, que es la que vuela. Y hay otras plantas que le ayudan a esta amiguita de gafas, que es la oruguita. Las orugas necesitan alimentarse de una planta hospedera, entonces la mamá mariposa tiene que encontrar esa planta hospedera, que no siempre es de flores, puede ser árboles nativos, arbustos, enredaderas, malezas, las hay de todo tipo, para poner sus huevos. Entonces, del huevo nace la oruga que va a forrajear, a comer esas plantas, que llamamos planta nutricia o planta hospedera, hasta que ya se convierte en pupa o crisálida. Entonces, hay dos grupos de plantas, las de néctar, néctaríferas, y las plantas nutricia o hospederas que albergan la reproducción o crecimiento de las orugas. ¿Listo? Listo. Esto es clave. Dependiendo del aparato bucal de los insectos, ellas visitan una flor u otra. Entonces, hoy vamos a aprender cómo diferenciar qué flores atraen mariposas, cuáles atraen abejas, a cuáles vienen a comerse los grillitos, y las encontramos todas roticas, como las orquídeas, los lirios, porque vinieron los grillos, y cuáles sirven o no tener en nuestro balcón, en nuestro jardín, en los parques. Entonces, primero, distingamos los aparatos bucales de los insectos. Hay chupador, que es el de los mosquitos, que tiene como unos pelitos y un aguijoncito que penetra superficies duras, porque es muy delgado y rígido. Ese es el de los mosquitos que puede atravesar nuestra piel. El masticador, que es el de la langosta. La langosta es el término general para los grillitos, ¿sí? Para los grillos, altamontes. Entonces, ellos normalmente rompen las flores y forrajean los pétalos, se muerden los pétalos. Ellos a veces liban un poco de néctar y polen, pero no son tan polinizadores. Cuando huelan, sí ayudan a polinizar, pero mucho menos que las abejas y las mariposas. El otro aparato bucal es el chupador, que es el de nuestras hermosas mariposas. Es como un pitillo enredadito, que se llama prosboside o espiritrompa, que puede penetrar en la flor para alivar el néctar. Y el masticador o lamedor, que es el de la abejita. Es cortico, es como una espiritrompa cortica, terminada como en una chupita, que es la que usa la abejita para llegar al polen y al néctar y transformarlo en miel luego. Ellas no pueden penetrar cálices profundos como si lo hacen las mariposas. Por eso necesitamos a las dos polinizando e intercambiando entre planta y planta para que toda la vegetación abunde y mejore. Entonces, aquí pueden distinguir. Vamos a meternos a las flores, que esta es la parte súper interesante, cuál sirve para una mariposa y cuál para una oveja, y cuál es simplemente un ornamento lindo para nuestra casa y ya. Entonces, los que quieren tener mariposas, vamos a lanzarnos a tener flores de pétalos compuestos, pero primero identifiquemos, ¿cómo es una flor? Ella tiene la corola, que es todo el grupo superior de pétalos, todo esto que les estoy señalando en la pantalla, y tiene unos filamentos que se llaman los pistilos. Perdón, los filamentos están compuestos por la parte de la antera, que es como la parte de la bolita que termina los filamentos, y el palito que se llama filamento. Y hay otro principal o más grueso, que es el pistilo. El pistilo está compuesto del estigma, y en la parte de abajo tiene el ovario que tiene los óvulos, donde la flor se fecunda para poder producir luego el fruto, y seguir evolucionando el árbol o la planta. Entonces, de acuerdo a esa composición de flores, tenemos flores. Perdón, yo veo acá la pantalla para que puedan leer esta parte. Bueno, aquí no se alcanza a ver los tipos de flor, pero hay de campana, hay terminados a mariposados, hay de flores, perdón, de pétalos independientes. Entonces, las que tienen los pétalos, aquí tengo una pequeña flor, que es de las favoritas de las mariposas, la planta se llama duranta erecta. Si ven que tiene pétalitos independientes, y tiene una entradita por donde la prosbocie de la mariposa puede penetrar y livar el necta de las flores. Tienen cáliz, el cáliz es la parte verdecita que ya llega al tallo. El cáliz es pequeño, y usualmente los cálices pequeños y no tan profundos albergan polen y néctar que ellas alcanzan a coger. Néctar, porque el polen realmente está en los estambres y en la antera del filamento. Entonces, el polen está más afuera, lo pueden obtener mucho más rápido, por eso las abejas casi siempre se concentran en el polen, y las mariposas llegan bien, bien, bien hasta el néctar. Entonces, casi todas las flores que prefieren las mariposas son flor compuesta de muchas florecitas chiquitas. Voy a avanzar aquí hasta este mosaico de todas las flores favoritas de las mariposas que les va a interesar mucho conocerlas. Debajo de cada imagen tienen las fotos. Si quieren yo puedo postear esta imagen para que ustedes tengan la lista de las especies de flores que pueden sembrar en su jardín. Son plantas usualmente de sol o sol sombra. La florescencia depende del sol, entonces es perfecto para balcones, ante jardines, sitios donde les dé el sol, no dentro de la casa. Y la idea, pues, es que las mariposas estén libres, se acerquen y vuelvan a irse. Entonces, como pueden ver, esta venturosa, que es la lantana, es como un botón lleno de florecitas chiquiticas, chiquiticas, chiquiticas. Lo mismo el heliotropo, que viene ahí morado. Cuando ustedes ven flores constituidas de más florecitas chiquitas, esas las aman las mariposas. También las que tienen un centro al estilo de los girasoles, porque en ese centro hay muchas anteras con polen, muchos filamentos, muchos pistilitos, y allí llegan las mariposas muy bien, pueden aterrizar y librar. Esas también les fascinan a las abejas. La jérpera, el girasol, la dahlia, el merigol, son de ese grupo. También les sirven a las mariposas. Flores como, por ejemplo, la bugambilia o la veranera, la conocida como veranera, no tienen muchos cálices con néctar y con polen adentro, pero en el centro tienen esta florecita blanquita y esa les fascina las mariposas, está muy cargada de néctar. Entonces, todas estas flores las pueden tener sembradas y pensar en sus jardines siempre en flores que atraigan mariposas. Me voy a devolver aquí una imagen para que ustedes vean las flores diferentes que existen, ya ahí pueden ver los nombres. Estas que son acampanadas o que tienen corola unida, o sea, los pétalos no son separados, usualmente les sirven a los picaflores o colibrías, porque ellos con su pico pueden penetrar mucho más profundo en el cáliz y llegar al reservorio de néctar en lo profundo. Necesitan llegadas mucho más largas, entonces no siempre sirven para las mariposas. Estas que cuelgan así, tienen unas posiciones como con corola tubular, así como una campana cayendo, tiene que quedar en una maniobra aérea de llegada estilo colibrí para poder libar. Esa también le queda difícil a la mariposa porque ella casi no se agarra por debajo, le gusta llegar por encima. Entonces, estas coronas cruciformes, que son las de pétalos independientes, son las favoritas de ellas. Y de corola, perdón, de cáliz corto, para que su espirituón alcance a penetrar. Entonces, continuando, aquí les voy a compartir las flores. Pueden ver acá que tengo más pantallazos. Esta lluvia de zafiro es la que tengo en vivo y directo acá, conocida como duranta erecta. Muy usada en cetos, pero como la podan permanentemente no alcanza a florecer, pero es exactamente esa, una que se ve como verde biche, con la que hacen cetos en urbanismo y en los antejardines de las unidades residenciales. Lo que pasa es que esta especie da mejor floración y es más pequeña. Entonces, pueden ver que hay árboles con flores. Esta es muy vista en Cali, se llama Rodelia, para hacer jardines urbanos. Es súper fácil de mantenerse, es muy guerrera, muy fuerte, no se seca fácil. Se las recomiendo, se consigue también en viveros. Y árboles que tenemos muchos en Cali, como el flor amarillo o lluvia de oro, es muy bueno para mariposas, pero también es muy bueno. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Ya vamos terminando. Entonces, se nos acabó el tiempo. La idea es que el taller durará media hora, ya vamos para 40 minutos, así que vamos finalizando, pero lo interesante de esto es que tenemos otras dos sesiones, el sábado 15 y el sábado 25. Creo que dije bien las fechas, espero. El 25 es el Día del Niño. Invito a todos los niños conectados hoy a acompañarme porque ese día vamos a tener una sorpresa maravillosa. Vamos a poner a volar una cantidad de mariposas aquí en pantalla y ojalá desde sus casas ustedes hayan adquirido estas maripopas o cajas mágicas y tengan nacimientos para ese día y las liberemos todos juntos. Pongamos nuestros sueños a volar, le demos alas a los deseos para que esta crisis que estamos pasando termine rápido, termine sin tantos efectos negativos para mucha gente, con muchos positivos que sabemos que ya se están dando para nuestra naturaleza, que se están reponiendo, nuestros animalitos y nuestras mariposas están felices, sin contaminación de tantos caros y fábricas funcionando. Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas. Así que los espero, vamos terminando, hasta aquí llegamos por hoy, estaremos con cosas nuevas, más curiosidades, más datos chéveres para sus casas, para sus jardines, para que pongan en práctica, más adelante con tips de siembra de las plantas en los balcones y en los antejardines y bueno, espero las preguntas que tengan, vamos terminando. Hola. Vanessa, una preguntita, esto, a la misma hora estos dos próximos sábados? Misma hora, 10 de la mañana, correcto. bueno, superinteresante, en www.alasdecolombia.com, que es nuestra página web, hay una sección que se llama Mundo Mariposa, les habla sobre el tema de las mariposas y donde dice la empresa en exportaciones están varias especies que tenemos en Colombia y las más representativas del país que están distribuidas geográficamente, que son las que reproducimos con la comunidad del arenillo. pero Colombia pues como les contaba es el primer puesto en el mundo en riqueza, se estima que se está llegando a 4.000 especies identificadas y clasificadas ya hay 3.600 y se siguen descubriendo porque nuestras selvas colombianas y bosques no habían podido ser penetrados y conocidos por la presencia guerrillera, desafortunadamente los científicos no llegaban a ellas y cada que se hace una incursión científica o un trabajo de campo y una exploración se descubren en un mismo día especies nuevas. Por eso se estima que se puede llegar a 4.000 especies de mariposas diurnas porque nocturnas vamos en 45.000 conocidas en Colombia país más rico del mundo de mariposas así que llévenselo aquí y no se les olvide. ¿Enferman a los humanos? No. ¿Ellas se enferman? Sí. Como todos los seres vivos y todos los animalitos las mariposas se enferman. Hay unos pequeños ácaros o bichitos chiquiticos unos insectos que se pegan en sus patas unas veces son benéficos o les ayudan y otras veces les hacen daño porque se les chupa la sangrecita. También les pueden dar virus, bacterias pero que son propias de las mariposas y de los insectos. Nada tienen que ver con los que se transmiten a los seres humanos y ya no son transmisoras o no se conoce zoonosis que es cuando los animales se enferman al humano en toda la historia de las civilizaciones y de las exhibiciones de mariposas en el mundo. Entonces ellas sí se enferman claro y en oruga y pupa se enferman mucho. En el medio silvestre de 100 huevitos solo 5 llegan a ser mariposas imagínense todos los que se mueren por enfermedades o por parásitos por virus, bacterias que les dan a ellos hongos entonces claro se enferman en sus diferentes etapas de la metamorfosis. sí, en las redes sociales de alasdecolombia arroba alasdecolombia súper fácil arroba alasdecolombia en instagram y en facebook o por nuestra página web www.alasdecolombia.com también les facilito un whatsapp se los voy a escribir aquí al final en una se los voy a mostrar acá en una diapositiva para que tengan cómo ver el contacto perdón yo borro esto y se los voy a poner es 310 388 45 34 allí me consiguen directamente para cualquier duda aquí está vanesa huichar estrepo es mi nombre 310 388 45 34 así que por whatsapp les respondo también preguntas pero sobre todo redes sociales y quedamos conectadísimos para seguir explorando este mágico mundo de las mariposas bueno saludos a Leo y a todos los que se conectaron a todos nuestros amigos de este mágico mundo de las mariposas amigos personales veo también vanesa una preguntita estas diapositivas que nos las puede pasar o no claro claro si quieren se las se las posteo por whatsapp escríbame al al celular 310 388 45 34 y se las mando la presentación listo muchas gracias con mucho gusto alguna otra pregunta sí hay flores hembras y machos y hay flores que se auto polinizan que simplemente se auto fecundan que se les llaman hermafroditas hay de ambas hay unas plantas que necesitan al polinizador porque solo son hembras o solo son machos y si no las visita un polinizador no pueden producir fruto ni seguir generando hijitos de plantas nuevas igual no te lo voy a presentar bueno entonces nos vemos dentro de 8 días sábado a la misma hora 10 de la mañana 30 minuticos pero bueno es un tema tan apasionante que uno se alarga y el 25 de abril muy especial ese día con niños para liberar muchas mariposas y tenerlas aquí en pantalla en vivo y en directo espero pedidos para que tengan sus propias mariposas en casa sus pupas sus cajas mágicas y vivan estas semanas algo hermoso en este encierro y le demos un toque de naturaleza y de sensibilidad a esta etapa de nuestras vidas y de nuestro mundo gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias vanessa muchas gracias muchas gracias muy lindo el taller muchas gracias muchas gracias muchas gracias feliz comerte chao gracias muchas gracias ipo a plugging